Tenemos a nivel nacional más de mil espacios amigables en donde 52.656 menores de edad tienen una relación estrecha con el personal de salud, quienes son los encargados de promoverles atención integral y de calidad a los adolescentes. Acompañada de información, orientación, consejería sobre los riesgos que conllevan el inicio de una vida sexual activa temprana, como lo son los embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Autoridades de salud pública y asistencia social lanzaron este martes la campaña Ponte las pilas, tú vales y eres importante, con el fin de promover la prevención y disminución de embarazos en niñas y adolescentes del país. Álvaro Frank Pérez, viceministro de salud, dijo que esta campaña se implementará en las 29 áreas de salud del país. Asimismo, se une a los esfuerzos de educar y concientizar a la población joven, a que planteen proyectos de vida, continúen con su crecimiento académico y que aprovechen las oportunidades de desarrollo y productividad de su edad. Tenemos ahorita un cambio en nuestra demografía, la cantidad de población que tenemos está cambiando y tenemos que hacer más incidencia en este grupo de población para cambiar el enfoque de vida que ellos llevan. Desafortunadamente tenemos muchos factores en contra como Ministerio de Salud, la cultura que hay en las comunidades, la falta de educación primaria y secundaria, las oportunidades para estos adolescentes y el acceso a algunos servicios que incluyen oportunidades para poder desarrollar sus actividades laborales. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, el año pasado se registraron 32.305 embarazos en niñas y adolescentes y en lo que va del presente año se contabilizan 21.995 casos. Los lugares donde más se da esta situación es en las áreas marginales del país y en las poblaciones rurales más lejanas del país. Esto incluye desde el altiplano del país hasta regiones como Chicumula, Jocotá, Camotán, San Juan de Hermite, etc. Es variado esto. ¿Y las edades de las jovencitas? Tenemos desde 11 hasta 14 años, que son los datos que nosotros registramos. Legalmente es prohibido un matrimonio en una niña menor de 14 años. De 15 en adelante ya se considera algo normal en nuestro medio, aunque no debiera de serlo. Porque nosotros desafortunadamente en nuestro medio a la niña desde que puede caminar le compramos una muñeca para que la cargue como que si fuera su hija. Y nosotros mismos estamos promoviendo la maternidad temprana y la maternidad en las mujeres. Esto es algo que debe ir cambiando. Nuestra cultura debe mejorar y debe superar cierto tipo de tradiciones que tenemos. Para desearte me informo, Noe Pérez.